Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el guardameta costarricense Keylor Navas no fue parte del equipo del PSG para enfrentarse al Lille en la tercera jornada de la Ligue 1. Recordaréis que el PSG logró imponerse de una forma espectacular por un gol a 7 al Lille. Ojo, recordad que en el tanto del Lille la cantada de Donnarumma es simplemente espectacular. Echadle un vistazo, antes quedaos aquí, por favor, pero echadle un vistazo porque es increíble. Ahí se echa de menos a un portero con los galones del gran costarricense Keylor Navas. A sus 35 años de edad, el tico, recordaréis, no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Christophe Galtier. Le hemos dedicado unos cuantos vídeos a nuestro amigo Galtier y las dos primeras fechas las vio desde el banco de los suplentes. Es situación que no ha gustado para nada en el entorno del centroamericano y existen muchas posibilidades de que abandone el equipo parisino antes del cierre del mercado de fichajes en Europa. Recordemos que la FIFA estableció a principios de este año que el mercado de fichajes de verano en Europa finalizará el 1 de septiembre en esta temporada 22-23, concretamente a las 11 y 59 de la noche del 31 de agosto de 2022. Hasta esa fecha tendrá tiempo Keylor Navas para definir su futuro y a día de hoy es verdad que hay unas cuantas opciones. Hemos hablado estos últimos días del Manchester United, del West Ham United, de las negociaciones avanzadas que tiene con el Nápoles, equipo al cual habría dado ya su sí la semana pasada, pero está a la espera del acuerdo entre clubes. También está el tema de Fabián de por medio y es que Fabián, jugador del Napoli, interesa al PSG y podría haber incluso algún trueque, eso sí, con mucho dinero de por medio. También podría quedarse en el PSG y hoy hablaremos en profundidad de ello porque es triste lo que le puede terminar pasando a Keylor Navas. No todo depende al 100% del costarricense y ahora iremos al tema del vídeo y es que esto es muy importante. Antes, hablar de nuestro amigo Galtier, el entrenador del PSG, que en la previa del partido ante el Lille comunicó que Keylor Navas no sería parte del equipo y a través de un comunicado se dio a conocer que al terminar la última práctica Navas terminó con un fuerte dolor en la parte baja de la espalda. Por ahora, estará en bajo cuidado en el centro de entrenamiento y en 48 horas, eso recordad fue en la previa ante el Lille, es decir, en las próximas horas, mañana habrá novedades, se hará un examen para determinar cuál es su situación. Y es que dependiendo de su situación, si eso fuera más grave de lo que nos podríamos pensar, si eso durara unos días no pasa nada, pero si durara unas semanas esto podría ser dramático para Keylor Navas. Y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que te dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Sería un auténtico drama que por problemas físicos Keylor Navas no pudiera fichar por el Napoli o por Alokoun, otro equipo, ya sabéis, ha tornado West Ham, Manchester United, ha tornado otros equipos para Keylor Navas. También se habla de que incluso se quede en el Paris Saint Germain y obedezca finalmente a lo que quiere Galtier, que es que Keylor Navas sea el número dos, pero eso sí que me consta de primera mano que el tico no lo quiere para nada del mundo. Sería un drama que Keylor Navas tuviera que quedarse por varios motivos. Primero, porque la relación entre Keylor y Altier es muy mala, porque Keylor Navas quiere ser portero titular en un equipo importante y poder disputar la próxima UEFA Champions League, cosa que haría con el Napoli del técnico Spalletti, y también porque es que tiene el Mundial a la vuelta de la esquina y quiere representar en plenas condiciones a la selección de Costa Rica. Claro, Keylor Navas estará en el Mundial, de eso no hay ninguna duda, pero no es lo mismo que estar en el Mundial siendo portero suplente del Paris Saint Germain sin poder disputar prácticamente partidos oficiales. Número dos para Galtier, el número uno es un Don Anuma que no estará en la cita mundialista. Y otra cosa es que Keylor Navas sea titular. Da igual, aunque sea en algún equipo que no dispute la próxima UEFA Champions League, como lo son tanto Manchester United como West Ham, eso es lo de menos. Lo importante es que Keylor Navas tenga minutos y que finalmente, si no pudiera fichar por el Napoli, por problemas físicos, eso sería realmente muy triste, muy muy triste para el meta costarricense. Lo dicho, mañana se le examinará. Estad atentos porque habrá novedades importantes sobre Keylor Navas y su estado físico. Estad atentos, suscribíos si no queréis perderos ninguna novedad referente al metálico. Estamos yendo últimamente a dos vídeos por día para actualizar toda la situación referente a Keylor Navas. Así que lo dicho, suscribíos. Esto es muy importante. Y dejad un buen like. No os cuesta absolutamente nada. A mí me ayudáis un montón. Si dejáis un buen like, este vídeo lo podrá ver muchísima más gente y podrá estar al loro como lo estáis vosotros de la situación actual del meta Keylor Navas. Recordad, referente al Manchester United, ha llegado una oferta del United por Kevin Trapp a las oficinas del Eintracht de Frankfurt. Portero Trapp, muy buen portero. Si Kevin Trapp dijera no, entonces Keylor Navas tendría incluso vía libre para fichar por los diablos rojos si se demoraran demasiado las negociaciones entre Paris Saint Germain y Napoli. Un West Ham que aguarda por si el Napoli no pudiera pagar a Keylor Navas. Es un poco lo que pasa con el Manchester United, pero directamente el West Ham ya tiene a su portero, ya tiene a Alfonso Areola, pero consideran que Keylor tiene más nivel y que Areola podría aprender del meta costarricense si Keylor estuviera uno o dos años en Londres. Además, la familia de Keylor abogaría por ir a vivir a Londres antes que a Nápoles. Nápoles no les parece una ciudad del todo segura. Recordad también que el Napoli ha tratado de convencer a Keylor Navas mediante una casa de 4 millones de euros. Una auténtica locura esa mansión, hemos hablado de ello, así que muy interesante. Tanto Keylor como su familia le han dado el visto bueno. Y yo creo que la conversación que ha tenido con la Betis terminará siendo fundamental. La Betis, ex de PSG y Napoli, tuvo una conversación privada con Keylor Navas y le dijo ve al Napoli porque ahí vas a triunfar. Ojalá pueda ir al Napoli y esos problemas físicos no sean, valga la redundancia, un problema para Keylor para que pueda ir a la Serie de Italia a triunfar. Eso es lo que deseamos y aquí hemos actualizado la situación del Metático Keylor Navas. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.